Soy un vago viejo y viajo relajado Con los ojos rojos borras timber y el tramo tumbado Pinto dedo y grito fuck de policía Respeto honor y gloria pa' mi familia y pandilla Yo solo te hojauría, los dejo en cumplillas Váyanse a la verga pinches, chamacos, malillas Desmembrando estilos, frase que escuché del Miguelillo No me ando por la rama, mijo, siempre con sigilo Llego y le pego, así es como yo me elevo El mejor jico y el clavo en los tenis a huevo Si la policía no me paró, mucho menos tu actitud Salud para mis hermanos, bola de marihuanos Los golpes siempre fuertes hacia los contrarios Siempre seré de estos, siempre seré lo que ves Un vago de Jerez, no descansaré hasta ver en grande la UEFE Mira estas cuencas, el odio me envenena Con hierve en la alacena, si yo mato tus temas Nena, que es lo que tú esperas, yo lo espero Ella quiere sexo, con estilo grotesco Yo amanezco con la cagua bien firme, solo espero el día en que yo vaya a morirme Directo de la ver, no solo para delinquirte, soy de los perros que no viven, coexisten En el ritmo me subo y no me pienso bajar, tengo estilo que ellos no tienen y se van a quejar Es la unión fatal, la que viene a darte la cabeza Porque creo que en tu cerebro le hace falta esta pieza A ver que empieza a tirar de sus malas vibras Quiero ver quien es el primero que en el ritmo se arrima Estoy con mis hermanos quemando hierba aquí en la cima Somos una leyenda, no hombre ni que se diga Destrampados, avionados, son mis homies Maldiajados, tan zafados, tú ven aquí Marihuana y caguamas con mis homies Alterados, hay putazos, llegó la policía A los soldados, les levantamos La unión fatal, con todos mis hermanos Derribamos, a todos los bastardos Unión fatal, en la cima estamos Me presento a perros y no llego a lo grande Llegaré a viejo tatuado de todo el maldito cuerpo Me siento fresco, que hablen de mí es alimentar mi maldito ego Seguiré generando aunque les duele el pecho Soy quien soy, real, fax o ficción Películas o televisión Prefiero coger y cámara y acción Mañana ya tendré un poco más de esta adicción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!